Las docentes a cargo, junto con las familias que están involucradas también en este acto, lo vienen preparando. Como somos un complejo bastante grande, hemos decidido hacerlo en esta fecha, por una cuestión de organización interna. Lo ideal sería poder festejar la fecha más cercano o el mismo día, ¿no? Pero tiene un proceso de preparación de varios días, varias mañanas que vienen antes del horario de los docentes para reunirse, ir armando todo el libreto, los números que van a presentar. Y no solo eso, también reunirse con las familias, que son las que por ahí están continuamente ayudando con la escenografía, la ornamentación, conducción, números, porque también son partícipes de los números, ¿no? Los padres que también nos contaban habían preparado tortas fritas. Sí, para este acto hubo una propuesta de una laseña que quería hacer tortas fritas. Bueno, por ahí no se puede hacer todo junto, el docente, atender a los chicos, preparar el acto, ensayar, hacer tortas fritas, si bien somos multifunción muchas veces, pero gracias a Dios contamos con ese apoyo. Chicos, ¿de qué edades participan en el acto o de qué cursos? Tenemos de primer grado, de tercer grado, de sexto grado. ¡Felicidades participan en el acto o de qué cursos? ¡Felicidades participan en el acto o de qué cursos! Siempre para esta fecha y cuando actúan los chicos, la familia se hace un tiempo, un lugar, pide un permiso especial en el trabajo, y no solamente está papá y mamá, están abuelos, tíos, vecinos, muchas, vos podés ver la cantidad de gente que hoy tenemos en el salón, y eso es lo que le da un marco especial al acto, que no sea solamente escolar, sino que esté incluida e involucrada la familia en cada una de las actividades. Bueno, vamos a hacer silencio, ya que era muy poquito.